Hola curiosos, curiosas del inglés, ¿cómo estáis? Espero que estéis fenomenal, porque hoy hay que venir con la pila bien cargada, porque vamos a aprender a hacer preguntas en pasado simple. Esto está chupado, ¿por qué? Porque ya sabemos hacer la forma afirmativa del pasado, la forma negativa del pasado, y ya sabemos que siempre que tenemos que hacer negaciones y preguntas, todas necesitamos la ayuda de nuestra muleta, en la que apoyarnos, en la que poner todo el peso de esas preguntas y de esas negaciones. ¿Cuál es la muleta del pasado simple? Supongo que habéis visto la lección anterior, la de cómo negar en pasado simple, y ya sabéis que la muleta es did, precisamente el pasado de do, que es la muleta que usamos en presente. Si queréis conocer los 95 verbos irregulares más utilizados en inglés, os los dejo aquí, en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Os he fijado ahí el comentario, para que tengáis acceso rápidamente al vídeo de los verbos irregulares más utilizados. ¿Quieres saber cómo hacer preguntas en pasado? Pues ponte la pila, coge lápiz y papel, porque te lo enseño ya mismo. Bueno, como ya os he contado en anteriores ocasiones, ya sabéis que en la lengua inglesa no existe el signo de interrogación que abre pregunta. Entonces, claro, cuando estamos leyendo un texto en inglés, pues no sabemos cómo tenemos que hacer la entonación de una pregunta, si no vemos ese signo de interrogación que abre la pregunta, y entonces, ¿cómo detectamos que lo que viene es una pregunta para entonar correctamente? Vamos a verlo aquí detenidamente con estos ejemplos que os he puesto. Aquí tenemos dos oraciones en pasado simple en su forma afirmativa, ¿bien? Aquí tengo, you went to the dentist yesterday, como veis, went es el pasado simple del verbo go, es un verbo irregular y por eso no se hace el pasado añadiendo la ed al final del go, sino que la palabra cambia por completo, es uno de esos verbos que están en el listado que os dejo aquí abajo, y sabemos que el pasado simple se forma con la palabra went, y que es igual para todas las personas. Si yo tengo aquí, you went to the dentist yesterday, y lo que quiero preguntar es, ¿tú fuiste al dentista ayer? ¿Qué hacemos en español? En español simplemente ponemos aquí el signo de interrogación y lo dejamos igual que en la afirmativa. En afirmativo digo, tú fuiste al dentista ayer, y en interrogativo digo, tú fuiste al dentista ayer, pero en inglés no tenemos ese signo de interrogación que abre la pregunta, como os comentaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos darle un apoyo a nuestra pregunta para que nos ayude a formar esa interrogación. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar mi muleta did, la misma que utilizábamos para el pasado, y voy a decir, did. Esto va a funcionar como si fuera mi signo de interrogación del comienzo de la pregunta. Si yo veo un did al principio de la oración, ya sé que lo que viene es una pregunta, y así ya puedo entonar. Y digo, did you... Aquí tenemos el verbo went, que ya está en pasado por ser la afirmativa. Pero al preguntar, yo el pasado se lo estoy cargando a mi verbo auxiliar, a mi muleta did. Ya está en pasado, no estoy poniendo do, como cuando pregunto en presente. Si yo ya le estoy cargando a este, el pasado, si ya se lo estoy poniendo a la espalda para que cargue con él, ya no hace falta que mi verbo esté en pasado de nuevo. Ya puedo descargar al verbo del pasado. Y entonces lo voy a dejar en su forma de presente o en su forma de infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo de went? ¿Cuál es el verbo que se corresponde con el pasado? Es go, go. Went es el pasado del verbo go. Como el pasado ya lo pongo en el did, el go lo dejo tranquilito. Y digo, did you go to the dentist? Yesterday, el yesterday, y ya cierro aquí, el yesterday es un indicator de pasado simple. Al haber un yesterday, yo ya sé que el verbo tiene que ir en pasado, porque estoy hablando de ayer. ¿Veis qué fácil? Con solo poner mi muleta, yo ya sé que esto es lo que abre la oración. Y es lo que va a hacer que yo sepa que viene una pregunta. Y como esto ya está en pasado, el verbo lo dejo tranquilito y lo descargo. ¡Bien! Vamos a ver esta otra. Dice, Paul studied history last year. Paul estudió historia el año pasado. Claro, en español, con poner aquí nuestro signo de interrogación, ya diríamos, Paul estudió historia el año pasado, pero en inglés no tenemos el signo de interrogación. Ponemos la muleta que nos va a indicar que lo que viene es una pregunta, y además, como es did y no do, ya sé que la pregunta está en pasado. Y digo, did. Luego digo, did quién? Did Paul. El verbo, ya no lo tengo que poner en pasado, le voy a quitar la ed, porque es un verbo regular formado con ed, y lo voy a dejar en su forma presente con su y normal. Did Paul study history last year? Ya tengo mi pregunta. ¿Veis qué sencillo? A que es muy fácil esto. Vamos a ver alguna más y vamos a ver también cómo se responde. Mirad esta otra oración, dice, My parents watched a film last night. Mis padres vieron en pasado una película anoche, o la pasada noche. ¿Por qué sé que está en pasado? Porque el verbo watch, ver, es un verbo regular, y yo lo que veo es que termina en ed. La terminación ed me indica un pasado simple, y está en su forma afirmativa. ¿Cómo voy a hacer la pregunta? ¿Cómo voy a preguntar si mis padres vieron una película anoche? Volvemos a nuestra muleta. Did. La voy a poner aquí bien grande. Did. Para preguntar lo primero, el did. Yo ya sé que lo que viene es una pregunta y que está en pasado. Did. Did. Y ahora pongo el sujeto. My parents. Did my parents. Verbo watch. Watch. ¿Hace falta poner la ed del pasado? No. No hace falta. Es la muleta. Es mi verbo auxiliar, el que me está auxiliando, ayudando, el que se va a llevar todo el peso gramatical del pasado. Así que aquí, ya no tengo que ponerle el pasado al verbo, lo voy a liberar, lo voy a aligerar, lo voy a dejar tranquilito. Did my parents watch a film last night? Ya tengo mi pregunta formulada. ¿Bien? Vale. ¿Cómo vamos a contestar? Pues tenemos dos opciones, o decir que sí, o decir que no. Ya sabéis que en inglés, cuando decimos solamente yes, o solamente no, queda un poquito soso, queda un poquito un polite, un poquito, no mal educado, pero es como ¡Buf! ¡Qué seco eres! ¿No? Que me dices solamente yes, o no. En inglés decimos o bien yes y añado they did ellos lo hicieron ¿Bien? Yes, they did. ¿Por qué digo they? Porque ellos, el pronombre they, está sustituyendo a my parents. Entonces digo yes, they did. Y si es que no, voy a decir no, ¿os acordáis de la forma negativa? El didn't. Entonces digo they didn't. En este caso, utilizo el didn't porque es una negación. Yo no puedo decir no, they did. No puedo. Porque entonces estoy diciendo no, they did. Estoy diciendo que ellos sí, pero que no, al principio. Y eso no puede ser, no podemos mezclarlo así. Respuestas o yes, they did o no, they didn't. En el caso de que hayamos preguntado en lugar de my parents si fuera he o she o we sería yes, she did o yes, he did o yes, we did o no, he didn't, he didn't, she didn't, we didn't. Es decir, no ocurre como el presente que teníamos el do para unas personas y el das para la tercera del singular he, she, it. En el pasado simple utilizamos el did y el didn't por igual para todas las personas, así que más fácil todavía. Hacer preguntas en pasado simple es así de sencillo, no tiene más misterio. Si te estoy ayudando a entenderlo, déjame un like sobre todo, suscríbete y toca la campanita para que el mismo YouTube te notifique cada vez que publico un vídeo nuevo. Vamos a ver ahora unos poquitos ejemplos. Veamos, tenemos They made a cake yesterday afternoon. Ellos hicieron una tarta ayer por la tarde. ¿Cómo vamos a preguntar si ellos hicieron una tarta ayer por la tarde? Vamos a coger nuestro auxiliar did lo primero. Aquí ya tengo lo que abre mi pregunta. Did. Cuando yo veo un did al principio ya pongo tono de pregunta. Did. They. ¿Cuál es el verbo? Hacer. Que en este caso como la oración está en afirmativa, está en su forma de segunda columna ya que es un verbo irregular. Entonces hemos puesto made. ¿Cuál es el infinitivo o presente si preferís del verbo made? Make. Pues como a make lo voy a descargar de la obligación de llevar el pasado encima, lo voy a dejar tranquilito. Did they make... Y ahora ya continúo con mi pregunta. ¿Qué es lo que hicieron? A cake yesterday afternoon Casi no me cabe. Y cierro mi pregunta con el signo de interrogación que cierra. Únicamente ese signo. La pregunta queda Did they make a cake yesterday afternoon? Contestaciones. Yes, they did en caso de que la hicieran o no, they didn't mi forma contraída del did con la negación. My son had a salad for dinner. Mi hijo tomó una ensalada para cenar. Esta está en afirmativo, por lo tanto, el verbo está en su forma de pasado simple que es segunda columna ya que have es un verbo irregular que está en la lista de los verbos irregulares que tenéis aquí abajo en la descripción. Mi hijo tomó una ensalada para cenar. ¿Cómo vamos a preguntar si mi hijo tomó una ensalada para cenar? Primero, el did. Did. ¿Quién? ¿Did quién? Did my son. El verbo es have. Como le vamos a quitar la carga de llevar el pasado lo voy a dejar en su forma de presente que es have. Primera columna, presente o infinitivo. Did my son have y continúo. a salad for dinner. ¿Cuáles van a ser las posibles respuestas? Pues, o yes, he did, o no, he didn't. ¿Bien? Vamos a ver la última. La última dice you liked Rome. A ti te gustó Roma. El verbo like es un verbo regular. Por eso, en este caso, no tenemos que ir a la lista de los irregulares. Sabemos que se forma añadiendo la terminación ed, como el verbo like acaba ya de por sí con una e, solamente añadimos la de. ¿Cómo pregunto si te gustó Roma? Lo primero mi auxiliar did. Did ¿quién? Did you? Y ahora dejo el verbo en su forma presente. Did you like Rome? Posibles respuestas. Yes, I did. Sí, me gustó. O no, I didn't. ¿Veis qué fácil? Bueno, ya habéis visto que esto es pan comido. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues a continuación vamos a practicar. Como ya sabemos, la forma afirmativa, la negativa y las preguntas, os voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo, como siempre, un link que os va a llevar a una página web para hacer ejercicios autocorregibles. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando acabéis de hacer el ejercicio, clicáis en el botón que dice terminar o finish, si lo tenéis puesto en inglés, y a continuación os sale una ventanita que dice mandar respuestas al profesor o chequear mis respuestas. Le dais a chequear mis respuestas y ahí os indica en dónde habéis fallado o cuántas habéis tenido bien y hasta os puntúa el ejercicio. Cualquier duda me lo comentáis aquí en el vídeo que yo en cuanto pueda os doy una respuesta. Espero que os haya gustado la lección, espero que os haya resultado muy sencillo, y si no queréis perderos las siguientes lecciones ya sabéis lo que tenéis que hacer, a suscribirse y a tocar a la campanita para que os avise cada vez que publico un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima lección.